Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Sin lugar a dudas, Doja Cat se ha convertido en una de las artistas más populares del momento. Sin embargo, a pesar del enorme éxito que disfruta hoy en día, es posible que su carrera, justo ahora, esté a punto de terminar. Durante las últimas horas, el nombre de esta cantante se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a una intensa oleada de odio que ha recibido por parte del público. Toda la polémica surgió luego de que la cantante estadounidense se viera obligada a cancelar un show en Paraguay. En contexto, se suponía que Doja tocaría el día inaugural del Festival Asunciónico efectuado en dicho país, pero al final el evento no pudo llevarse a cabo debido a las inundaciones causadas por una gran tormenta. De hecho, se escuchó hablar del mal clima en Paraguay a mitad de semana, cuando diversos portales informaron que en su camino al mismo festival, el avión de Miley Cyrus fue alcanzado por un rayo. Pues bien, resulta que luego de que el Festival Asunciónico fuera cancelado, tanto Miley como otros artistas que serían parte del show, como Machine Gun Kelly, manifestaron su decepción por no haber podido realizar su performance a causa de las inclemencias del tiempo. Incluso, Gun Kelly terminó haciendo un espectáculo improvisado afuera de su hotel después de que se anunciara que su espectáculo no se llevaría a cabo como un agradecimiento a los seguidores que se habían arremolinado en dicho lugar con la ilusión de verlo. Sin embargo, a diferencia de estos, Doja no interactuó con los fans que se encontraban afuera de su hotel ni publicó en línea sobre el festival cancelado, lo que hizo que algunas personas acudieran a las redes a manifestar su molestia. Pero, en lugar de dejar pasar el asunto, la rapera, en una serie de tweets ahora eliminados, decidió enfrentar las críticas respondiendo que las afirmaciones de que había fanáticos esperándola afuera de su hotel eran falsas. Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. ¡Supérenlo! No había nadie, ni siquiera uno. Así que dejen de hablar basura, escribió la famosa. Y fue precisamente esta respuesta la que hizo estallar a los internautas, pues ya que en numerosos videos que comenzaron a circular en la red, se podía ver que un gran grupo de personas habían estado reunidos afuera de su hospedaje en Paraguay a pesar de las inclemencias del tiempo. Solo para poder verla, en un sinfín de comentarios negativos, los usuarios comenzaron a cancelarla por la actitud que había mostrado en este país, tachándola de xenofobia y llamándola la enemiga pública número uno de Paraguay. Pero la cosa no acabó ahí. Al poco de esto, Doja volvió a acudir a Twitter, pero no para hablar sobre esta situación, sino para disculparse por no darle a la multitud en otro festival, Lollapalooza en Brasil, un espectáculo lo suficientemente bueno. Pero esto llevó a los fanáticos de Paraguay a molestarse aún más, precisamente porque la chica había tuiteado sobre su show en Brasil, pero no había dicho nada sobre la presentación cancelada en su país, lo que finalmente hizo estallar a la rapera. Hace unas horas, en una serie de tweets, Doja enfrentó a sus haters asegurando que no lo sentía y agregando, voy a dejar que todos se enojen. Luego de esto, en otro mensaje, dijo que no se tomaría fotos con nadie después de su gira actual. Ya no me importa una basura. Renuncio. No puedo esperar a desaparecer. Y no necesito que crean en mí nunca más. Todo está muerto para mí. La música está muerta. Y soy una maldita tonta por pensar que estaba hecha para esto. Esto es una maldita pesadilla. Dejen de perseguirme. Externó la ídolo antes de continuar sentenciando en otro tweet. Esta basura no es para mí, así que me voy. Doja también cambió su nombre de usuario de Twitter, de manera que actualmente se puede leer. Renuncio. Puede ser que en su visita a Paraguay, la cantante no haya tenido ganas o ánimo de convivir con sus fans, algo que quizás, hasta cierto punto, sería comprensible. Sin embargo, el hecho de que haya dicho que nadie la estaba esperando, cuando los usuarios con sus videos evidenciaron que estaba mintiendo, sin duda, fue bastante errado. Sin embargo, bueno, a pesar de todo, sus verdaderos fans aún esperan que este asunto de dejar la música solo haya sido un arrebato, y que pronto la ídolo dé la cara para ofrecer una explicación. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!